Hola, buen venido. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar y analizar a través del Donald Powell y la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta de México. Bueno, Claudia Sheinbaum nació el 24 de julio de 1962. Este día es energía ocho olin de la trecena de Iscuintli y el año es dos tochtli. La trecena de Iscuintli significa perro, Iscuintli, y al ser este el primer día de la trecena va a tener influencia en el resto de los días. Iscuintli representa la empatía hacia el prójimo, el sentido de pertenencia a un grupo, a un lugar, a una sociedad, pero siempre siendo fiel a sus propios ideales, a sus propias convicciones. Para mí también energía de Iscuintli puede ser, significó tolerancia. Como perro eres algo, personaje que necesito tolerancia para otros individuales, que soy poco diferente, como algo compañeros, con otros personajes, que no soy mismo como vos, no piensas mismo como vos, pero tienes tolerancia para ellos. Bueno, después en cuanto a olin, que sería su energía de nacimiento, olin significa movimiento en nadwa, y en maya el signo se llama kabán, o no, que significa tierra. Entonces yo interpreto con estos dos significados, para mí vendría a ser como un terremoto, que es una energía que puede transformarlo todo rápidamente. Sí, exacto. Sí, como cambios inesperados o rápidos. El resultado de estas transformaciones repentinas no dependen solo de la energía de una persona, influyen otros factores, así que bueno, dependerá de muchas cosas más. Para personaje, porque es energía de nacimiento, y significa esta energía principal más significa a inteligencia. Nosotros, inteligencia y cosas en que enfocamos, enfocar sus pensamientos. Y, por ejemplo, el movimiento no necesita exactamente se manifestar que personaje es movimiento activo. Yo conozco personajes que tengo esta energía y no son así, pero puede significar en materias en que enfocar este personaje. Estas cosas son, por ejemplo, relaciones con estímulos de energías en alrededor de nosotros, vida. ¿Cómo algo energías? ¿Cómo recibimos algo de estímulos? Porque el organo que representa a Olin es lengua. Y lengua es que cuando comemos, probamos algo, tenemos toda la cabeza tomar informaciones, tomar como electricidad informaciones de estas cosas que probamos, que son estímulos. Sí. Y, por ejemplo, ella gusta de física. Tengo un doctorado. Yo recuerdo que tengo, antes de carrera política, tengo muy carrera en ciencia. Sí, en ciencia. En física, precisamente. Sí. Bueno. Sí, sí. Sí, porque quiero decir que el día que ella nació en el calendario tonal Puli es ocho años, ocho años y años y dos Tocli, es año solar en el calendario tonal Puli. Y estos días y años repiten cada 52 años. Exacto. Por ejemplo, para el mismo día de mi nacimiento, tengo 50, exactamente, 52 años antes de mi nacimiento. Sí. Y se volverá a repetir 52 años después de tu nacimiento. Sí. Porque el día de nacimiento se repito cada 260 días. Es día. El día de nacimiento y año se repito cada 52 años. Exacto. Y es interesante analizar personajes que se nació exactamente el mismo día y año como nosotros. Y, gente, un segundo, yo compartir pantalla. Decir cuándo puedes ver. Ahora ves. Ahora todavía se ve la... Ahora sí, sí. Yo encontro cuatro... Está bien, estaba más, pero tres personajes que se muestra así, que son mismo. Mismo fecha de tonal Puli como Claudia Sheinbaum. 52 años antes de... Antes de... De esa nación. Es 7 julio 1910. Yo hacer español. ¿Quién es... Otro idioma? Primero personaje, Doris McCarty, es canadiense, artista canadiense. Y con ella... Y con ella... Yo quiero decir es... Aquí. Cuando tengo 52 años... Probablemente fue más conocida por sus paisajes canadiense y sus representaciones de... Iceberg del artículo. Y comienza a visitar el artículo en 1972, cuando tengo 52 años. Y es... Y por ejemplo, otro personaje. Raymond Pauline. Filosofo francés. Cuando tengo 66 años, estaba presidente de la Universidad de París. Y último personaje, 13. Frank Twizz. Es... Fue un alto oficial de la Marina Real, Inglaterra. Sí. Y cuando tengo... Más o menos... Eso, aquí abajo. Entre 50 a 58 años... Lo siento. 60. 60 y 68. Y aquí también dijo que es... No 50, es 66. Y aquí 60, 68. Estaba miembro de la Comisión de Tumbas de Guerra de la Commonwealth. Y también McCarthy está primero... Lo siento, yo digo, 50, es 62. Estaba todo tres. Cuando tengo principio de 60 años, tengo como su culminación de su carrera. Más... Para... Para mí. Y... Y pasa más o menos así como... Por ejemplo, él tengo como 8 años, otro tengo un poco más. No está exactamente del mismo año siempre, pero... Parecido, por ejemplo, este filósofo, tengo empada en 66, pero hacer carrera en la Universidad de París, empada en 61. Sí, como que más o menos todos los personajes alcanzaron una etapa destacada o su nivel más alto en la carrera, en la misma etapa de la vida en la que hoy se encuentra Claudia Sheinbaum también. Sí. ¿Y qué pasó? Viste, en todo eso que dijo esta culminación que es para mí, esta última cosa en hecho, en biografía. Y después no tengo nada más, actividades. No, tal vez estaba, pero no tengo nada más en Wikipedia, obvio. Eso quiero decir. No tan destacado. Sí, por eso probablemente es culminación. Es un lógico porque como ella es presidenta de México, y en México puede, presidente es solo seis años, solo una vez, y no puede hacer más otra cadencia. Es como culminación de carrera en política de México, en esta manera de posición más alta. Sí. Exacto, como que este va a ser su punto más alto en su carrera, también más aproximadamente en la misma etapa de vida, en el mismo momento de vida, que los personajes que comparten su signo y año de nacimiento, que tienen eso en común, podríamos decir. Sí, creo que sí, creo que sí, que puedo continuar carrera en política, pero este momento es en realidad culminación de vida, probablemente. Sí, sí, el momento más destacado en realidad, más importante. Bueno, también la gente de este signo son personas estrategas y apasionadas en la toma de decisiones y esto a veces puede exponerlos un poco públicamente, tanto de manera positiva como negativa. Por eso es recomendable que estas personas siempre se mantengan como cierta estabilidad y equilibrio, y también cuidar la tendencia que pueden tener a ser un poco egocéntricos. Olin también se asocia con el intelecto, con la ciencia, que tiene mucho que ver con la carrera que ella eligió antes de dedicarse a la política, y el conocimiento práctico. Son personas que aprenden de la experiencia, y con eso los ayuda a después tomar decisiones más acertadas, y también se enfoca mucho en el intelecto para tomar sus decisiones. Sí, seguro tengo porque, como dijo antes, estaba mucho en relación con la ciencia. Sí. Seguro tengo algo, su propio interés con estas cosas. En esta área, claro. Sí. Ahora puedo mostrar esta, ¿puedes decir cómo ves? Sí, se ve muy bien. Sí. Sí, ahí está muy bien. Esa. Y todo el proceso, primero, 3CAT, energía de Asunción. Sí. No recuerdo exactamente, ¿es fecha de Asunción? Es el primero de octubre. Está bien, el primero de octubre. Que fue, 3CAT, que es la primera imagen, es el signo que había el primero de octubre. Sí, sí. Energía de Asunción, de presidentura. Sí. Muy relación con comunicación, en general. Sí, sí. Muy comunicativo, viento, ECAT, es el viento, es comunicación, 3, número, muy relación con comunicación, conversación, puede ser, recambio de informaciones. Sí, esa es como la energía que había ese día de la toma de protesta, como se llaman en México. Y, como dijiste, ECAT es viento, se asocia fundamentalmente con la comunicación y las ideas. También con los cambios, un poco, puede ser. Y esta combinación de 3CAT es como viento, viento, comunicación, comunicación, digamos, una comunicación intensa. Y también a veces la intensidad, bueno, hace que debamos tener un poco, prestar atención o tener un poco de cuidado en eligiendo bien lo que decimos y la manera en que decimos las cosas para poder dar un mensaje claro y coherente. Y basándose en los valores comunes, en los valores del pueblo. Eso con respecto al día preciso de la asunción. Pero después podemos analizarlo como más profundamente, sumando la energía de nacimiento de ella con la energía del día de la asunción como presidenta. Y esta energía de Onzequiawi. La energía sería como la energía de su gobierno, Onzequiawi, representaría. Onzequiawi, en maya se llama kawok y eso es, se traduce como tormenta. Y dicen que los mayas lo asocian con la buena fortuna, la salud, la abundancia, la prosperidad. Sería como algo de buen augurio, digamos. Bueno, kawok también es el signo que representa más la comunidad, el grupo. En cuanto al número once, es más como liderazgo. Sobresalir y destacarse en algún aspecto. Puede ser un gobierno que llegue a destacarse por las medidas que tome o cosas que haga. Kawok es lluvia. Y bueno, la lluvia podemos también analizarlo como de dos aspectos. La lluvia como algo benéfico, como se da en la naturaleza, que la lluvia ayuda a crecer a las plantas, ayuda en la siembra. Pero también una lluvia demasiado intensa puede arruinar la siembra. Así que, como el mismo concepto, que será muy importante mantener la estabilidad, la constancia y también ser disciplinado. Y otro aspecto también de esta energía puede ser que el ejercicio del poder, el gobierno, se lleve adelante como, de alguna forma, maternal. Tratando de proteger a lo mejor a la gente, a los grupos más necesitados, más vulnerables. Realizando acciones para el bien social o comunitario. Sí, para mí, no sé qué, ahorita es muy relación obvio con sociedad, problemas en sociedad. Especialmente porque el treceno de este signo, sí, el treceno de once Kawit es signo A. La energía de trecena es energía que reina durante estos trece días, dentro de trecena, y A es muy relación con emociones. Porque es agua, como es, puede ser impresión que energía A es algo que es calentado. Como, por ejemplo, en Pavo, tenemos calentado de agua. Sí. Y es lo mismo como nosotros estamos y algo, pasamos calentado por nervios, algo, cosas o emociones que necesitamos controlarse. Sí. Y tiendo su emoción emocional. Y eso es agua, por eso es relación con emociones. Energía once Kawit significa gobierno, como tengo manejo en el país, es enfocar en cosas, problemas en la sociedad. Problemas con algo, grupos probablemente, adaptar algo, sistemas para hacer más fácil algo, cosas por grupos que son menores, que son, tal vez, tal vez, que son, tal vez, tal vez, poco perdido, probablemente. Social. Social. Probablemente, también, esa energía, muy, muy, veces, que significa adopción. Que adopción de algo, personajes que son extraños, que son diferentes, o solo como adopción, para su familia por ejemplo inmigrantes puede ser también no decir que exactamente que puedo así pero entre países también por ejemplo algo minorías de algo grupos locales claro, minorías sociales sí, sociales podemos pasar al otro análisis que sería la energía de 6 que surge de la extracción, sumarle a la energía del gobierno a 11 Kiahui la propia, la energía personal de la presidenta Ocho Oli esto nos puede dar más una idea de ella desempeñando su rol de presidenta, asumiendo el rol de presidenta y bueno, todas las energías tienen cierta similitud un poco con la energía de nacimiento porque Seis Kuska Kauatli también nos habla de aprender de la experiencia de aprender de errores del pasado y así crecer y desarrollarse siempre y cuando pueda aprender ¿no? se crecerá y se desarrollará Seis Kuska Kauatli también es es una energía buena si uno por ejemplo realiza esta acción de aprender de los propios errores y eso tiene también su lado complicado porque nos muestra la importancia del autocontrol o sea evaluar bien los pros y los contras a la hora de tomar decisiones porque no solo pueden afectarla a ella personalmente sino a todo el país toda la población o al grupo al que esté dirigida una medida igual todas las energías tienen como un lado A y un lado B y depende de cada persona también y de todo el resto de las energías que influencian en ese momento Sí es porque esta energía por frecuencia se manifiesta un poco difícil no quiero decir que negativa pero porque eso es depende de situaciones de cada persona persona pero esa energía que enfocar en problemas que son alrededor y puedo significar resolver estos problemas pero también puedo significar que tenemos nosotros tenemos algunos problemas yo pienso que tal vez la presidenta no tengo el papel de un martir por algunos problemas en otro lado de esta energía es enfocar en problemas sociales para otros personajes en el país y probablemente defender la reputación y los intereses de otros de gente que necesitan eso también depende de circunstancias en el país si problemas durante esta presidentura y por ejemplo algo problemas naturales económicamente y eso puedo como presidenta cuánto fuerza tengo su fuerza y por ejemplo para resolver este problema sí porque son pero esta energía exactamente es relación con ella no con situaciones no con gobierno con ella como personaje por ejemplo cada nosotros tenemos diferente papel en su trabajo o en otro ambiente cuando hacemos algo o estamos con otro personaje tenemos otra papel depende que tenemos rola en este momento en privacidad estamos un poco diferente que cuando estamos en público y es o en trabajo y eso es lo mismo esta energía significa ella en esta papel de presidenta claro sí pero no necesita que ella es no sé malo que es martir que tengo malo malo reputación porque esta energía también significó algo defender la propia reputación o tengo mala reputación es depende de personaje como esta energía manifesta para esta persona de Claudia Shane puede ser que a lo mejor se encuentre en situaciones a lo largo de la presidencia que necesite defender su propia reputación pero es algo normal en la política que a veces el grupo adversario el partido adversario se produzcan algunas cosas algunos malos entendidos y sea necesario pero no quiere decir que ella sea una persona de mala reputación sino más que a lo mejor se encuentre en situaciones que la lleven a tener que defender o la reputación de su gobierno no específicamente de ella como persona sí pero todo es probablemente eso depende de nada es determinado está determinado que sea de una manera está todo tres significos de estas tres energías de último tres energías que son 11 que como resultado y 12 extracciones son significados que son parecidos y algo origen de esta predentura podemos en 12 decir algo cosas un significado para todo eso la otra extracción perdón que no hablamos es de unos sipak sí quiero decir ahora un poco un sipak y después analizar de todo porque un sipak que un crocodile un traductor es energía puedo decir que es autodefensa es protección cosas todo que protege su por ejemplo su grupo protección autodefensa y esa energía de lo siento esa energía relaciones guberna gubernamentales entre gobiernos probablemente como gobierno trabajo y también puede significar como tengo gobierno relaciones entre presidenta otra política o social todo relación con gobierno en general por ejemplo ahora para hacer sumar esto todo tenemos 11 kiahuit que energía de esta presidentura como manejo el gobierno en el país y problemas sociales puede decir después tenemos energía de presidenta en esta rola como esta papel es enfocada en defender algo probablemente defender grupos más vulnerables o minorías reputación tal vez reputación o interés de algo grupo si uno si papi uno crocodilo autodefensa también dentro gobierno claro si mi conclusión es que ella individualmente es una persona que tiene la energía necesaria para realizar cambios y transformaciones que podría enfocarse en realizar una transformación pero buscando proteger a los grupos más vulnerables o a las minorías o más necesitados también va a tener en cuenta los valores del pueblo porque ella tiene como ese sentido de pertenencia pero debe ser equilibrada también en la toma de decisiones evaluar bien todas las aristas y tratar de comunicarse de manera clara también va a ser importante durante su presidencia pero es también probablemente porque soy escenario varios escenarios probablemente otro escenario un poco más negativo es que el gobierno tengo necesito manejar porque tengo problemas sociales en otro país algo son problemas en realidad problemas que necesito y que sociedad no gusta y el presidente necesita defender la propia reputación por algo escandalos algo no sé porque no tengo tan competencia por ejemplo y el gobierno necesita autodefensa de todo su poder político porque es atacar son varios escenarios siempre probablemente porque cada energía tengo este positivo lado y negativo lado están lados de negativo o positivo depende de no de energía por eso de nosotros de gente depende de cada persona como que todas las energías son duales y tienen un aspecto positivo y negativo y depende de las personas que aspecto toman de una energía en cada momento no siempre tampoco va a tomar lo mismo pero yo creo que con constancia el gobierno de Claudia Sheinbaum puede liderar una transformación que sea benéfica para México en el lado positivo vamos a hablar más como del lado positivo pienso que puede ser una transformación que beneficie en general a la mayoría del pueblo está bien podemos terminar esta análisis y deseamos que sea así que sea una presidencia benéfica para todos los mexicanos o al menos para la mayoría y cuando la volvamos a analizar a lo mejor más adelante podemos comprobar cómo resultó y bueno nos despedimos hasta el próximo análisis esperamos que les sirva que lo utilicen que les haya gustado interesado y que dejen sus comentarios sus dudas sus preguntas como quieras algo otra video sobre análisis solo esta presidenta de esa cruz azteca o configuraciones de energías decir en comentario lo saber claro bueno nos despedimos hasta la próxima chao chao